Enamorarse Enamorarse en Sevilla En una noche de estrella Una preciosa chiquilla Puede que no sea de ella Puede que sea de Sevilla De quien te quede esprendido Entre limón y naranjo Entre azar y romero Me enamoré de una niña Y creí hallarme en el cielo Pasé la noche de copa Y al otro día descubrí Que no había enamoramiento La causa de mi tormenta Era la propia Sevilla Y el río Guadalquivir Enamorarse en Sevilla Con una luna embriagada De manzanilla y de copla De besos de madrugada Cuando termine la feria Puede que no sientas nada Entre limón y naranjo Entre azar y romero Me enamoré de una niña Me enamoré de una niña Y el río Guadalquivir Sevilla La causa de mi tormento Era la propia Sevilla Era la propia Sevilla Y el río Guadalquivir Sevilla La causa de mi tormento Era la propia Sevilla Era la propia Sevilla Y el río Guadalquivir Sevilla La causa de mi tormento La causa de mi tormento